Esta es una reseña histórica de la llegada de Cristo crucificado a la Punta de Bombón. Punta de Bombón recuerda que el día del año de 1845, cuando llegó la imagen del Cristo crucificado. El rey Carlos V en España y mandó esculpir varias imágenes con el fin de enviarlas a sus colonias de América. Al Perú llegaron tres, de las cuales dos eran para Dequipa y una muy hermosa para el convento de San Francisco del Cusco. Los designios del Señor son maravillosos. Fue el creyente Juan Morón, arriero de ocupación, quien movido por el Espíritu de Dios, pidió a los padres del convento franciscano donarán dicha imagen para las iglesias de Cocachacra o la Punta, pues él se encargaría de transportarla. Conseguido el permiso, preparó el viaje y lo acomodó en un cajón. Lo cargó en una de sus mulas y acompañado de su ayudante, se dirigieron al Valle de Tambo. Al llegar a las pampas de Tambo, donde solían hacer su pascana, descargaron para descansar el cajón en la pampa solitaria y hacía en el suelo. El arriero se adelantó hacia Cocachacra a comunicar al párroco la misión que traía, la cual era obsequiar una imagen de Cristo para Cocachacra o la Punta. Al escucharlo, todos se sintieron halagados por haber sido los primeros en recibir la noticia. El señor Morón fue objeto de atenciones que se prolongaron entre brindis y comentarios, pero no faltó por ahí la presencia de un punteño que al enterarse de lo sucedido sin perder tiempo, tomó la rienda de su caballo y a todo galope se dirigió a la punta. Habló con el párroco, hicieron tocar las campanas para que el pueblo se reuniera. Poniéndose de acuerdo y con la rapidez del caso, decidieron hacer una cabalgata entre varios punteños. Luego, se encaminaron al lugar indicado. No tardaron en llegar. Siendo claros en su petición, el ayudante no puso obstáculo en entregar el cajón que para los punteños tenía mucho valor y por eso, con cuidado, lo montaron en el mejor de sus caballos para conducirlo rumbo a la punta. Pero, al llegar a la orilla del río, este comenzó a aumentar su caudal, logrando pasar, continuar un viaje hasta el templo. La gente a su paso lo seguía en una procesión. Mientras esto ocurría en la punta, en Cocachacra salieron en busca del ofrecido y se dieron con la sorpresa de que los punteños ya se lo habían llevado y aunque trataron de darles alcance, fue tarde. Al llegar a la margen derecha del río, vieron que una avalancha de agua turbia, arrastrando árboles, troncos y piedras, amenazaba la vida de cualquier persona que se atreviera a cruzar el río. Por esta razón, los hermanos de Cocachacra tuvieron que permanecer en la orilla contemplando las cosas que la naturaleza hacía guiada por su creador.